Bueno, lo dicho, aquí tengo la trampa, ¿vale? Y la vamos a ver desde el principio a fin. Ahí la tenéis. Todavía hay líquido, ¿vale? Porque el líquido es importante, ¿vale? Pero la mezcla también, la trampa también es muy importante. Bueno, la voy a dejar aquí para que veáis. Me subo como un mono, cojo la trampa, la abrimos en directo y vemos qué hay. Va, sin cortar. A ver. Hello, hello, hello. Vamos ahí. Coño, a ver si me va a romper esto en directo. Aquí la tenemos. La estamos viendo, ¿verdad? Vale. Voy a poner esto aquí para que se pueda ver. Ah, pues venga. Espera, un momento. Hola. Abro el tapón, ¿vale? Un momento. Vale, perfecto. ¿Se está viendo? Sí, pues vamos ahí. Mirad, mirad. ¿Veis lo que yo veo? ¿Veis, no? Qué poca cosa, ¿eh? ¿Habéis visto? Y nada. Perfecto. No hemos tenido nada. ¿Lo veis, no? Cuatro mosquitas. Total. Esto es una trampa selectiva. Que no te engañen. Esto, sin pijerías. ¿Vale? Hecha a mano. Es de Solán de Cabras. Me gustó el estilo. Y la hice. Y ahí te pone el ayuntamiento. Pues luego voy a la... ¿Vale? Y vamos a verla. Que la han cambiado hace poco el líquido, se supone. Porque se tiene que haber cambiado el líquido. ¿Vale? Y veremos a ver qué expresión tenemos. ¿Vale? La diferencia. Como no hay una sin dos, vamos a coger esta otra. ¿Vale? Que la acabamos de coger del árbol. ¿Vale? No sé si tendremos avispa asiática. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? Pero esta vez pongo rejilla. Y así podemos ver realmente qué ha cogido. Esto es una trampa selectiva. ¿Lo podéis ver, por favor? Lo podéis ver. ¿Qué? ¿Qué os parece esta trampa? No esas pijerías, esas industrias... A nivel de industrial. Que lo único que hacen es ganarse la vida y negociar. ¿Vale? Y excluir. Esto es auténtico. Mirad. Mirad lo que tenemos. ¿Habéis visto? Luego vamos a mirar una de las trampas estas auténticas que ellos utilizan. ¿Vale? Comparativamente. Reciclando. Haciendo las cosas manualmente. Como los gallegos. Me quedo con ellos. No otras historias. Venga, Shannan. Venga, va. Voy a cogerla. Y así veis. Y eso que ha sido cambiada hace poquito, ¿eh? ¿Lo veis que está más transparente? Más clarito y todo. Lo pongo... Vale. Vale, está grabando. Joder, es que no lo veía si grababa o no grababa. Bueno, de momento ya veis por dentro que va a haber más sorpresas. ¿Vale? Pero ahora lo vamos a ver 100%. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Vale? Sin dejar de apuntar, ¿eh? Sin dejar de apuntar que aquí no hay ni trampa ni cartón. ¿Vale? Vamos allá. Abrimos esto. Le metemos esto. Le metemos la rejilla. ¿Lo veis, no? Venga, lo ponemos a la sombra. ¿Vale? Y venga. Vamos a poner todo aquí. Mirad. Mirad. Podemos observar aquí una avispa asiática. ¿La veis aquí? ¿La veis, eh? Avispa asiática, una. Pero mirad, papelonas, papelonas, papelonas. ¿Veis la diferencia? Mirad, qué pobres. Míralas. Avispa autóctona, muchas papelonas. Bueno. La acaban de cambiar, ¿eh? Estamos hablando de que esto ha sido cambiado, pues... Pues ahora, porque el cambio es cada 15 días, o deberían, ¿vale? Esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. Aquí tenemos todo lo que cazan ellos. Y habéis visto lo que cazan ellos. Y aquí tenéis el líquido, que está limpio. Esto quiere decir que posiblemente, lo que estáis viendo, este mejunje que estáis viendo, ha sido cambiado hace dos días. O esta mañana, vete tú a saber. Y ya ha habido... Ya ha habido aquí, pues, un montón, un montón de polinizadores atrapados. Ya veis, eso es la diferencia. Aquí estamos. Así tenemos que lidiar. Esto es lo que los ayuntamientos han conseguido. Pues ya está. Abaratando los servicios. Vamos a comprobar qué tal, cómo está esta... Esta trampa, que está llena ya. Ya ha bajado el nivel un poco, pero vamos a observar qué tal. Vale, vamos a comprobar. Está aquí. La cogemos. La giramos. Y venimos aquí. Y vamos a observar. Vale, vemos dos avispas asiáticas. Y todo lo demás es increíble, pero está lleno de polinizadores. Pues nada, ha bajado la intensidad del líquido. Posiblemente de aquí tres, cuatro días el líquido está seco. Vale. Y entonces ya da a los quince días para hacer el cambio de líquido. Si no hay cambio de líquido, lo que habrá es una torta. Vale. Un, no sé cómo lo llaman, scooby, se llama, ¿vale? Que es como un moh que se hace y quedará todo enganchoso y todas atrapadas ahí. Pues nada, como podéis comprobar, esto es lo que hay. Esperemos que vayan cambiando y que como mínimo miren por todos esos polinizadores que no son culpables de ser invadidos por esta avispa asiática. Venga, saludos. Gracias. Gracias.